¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate a todas las notificaciones! ¡Esosourdais! ¡Cuidado con frases como ¡ah, qué torpe soy! ¡Aa, qué tonto! ¡Era por la izquierda, no por la derecha! ¡De veras, que cada día estoy más bruto! ¡Cuidado con esas afirmaciones negativas! ¡Porque empiezan a convertirse en realidad! ¡Mejor utilice afirmaciones como ¡Todo es para bien! Lo bueno siempre está por venir. Mira, me siento bien, me equivoqué, pero me siento bien y no vuelvo a equivocarme. Ese tipo de afirmaciones verdaderamente hacen milagros en su vida. La segunda, por favor pregúntese todos los días de qué debería estar agradecido. No permita que avance la mañana sin decir gracias. Gracias por mi trabajo, gracias por mis piernas, gracias por mis ojos, por mi cuerpo. Gracias por mi familia, por mi casa, por mis hijos. Gracias, gracias, gracias. Porque un corazón agradecido siempre será un corazón en positivo. Ah, y la tercera recomendación, cuide su postura. ¿Cómo camina una persona cuando anda triste? Mirada hacia abajo, respiración débil y le preguntas cómo amaneciste. Pues amanecí que ya es ganancia. ¿Cómo camina una persona cuando anda alegre? Mirada hacia arriba, se pone la espalda hervida y le preguntas cómo amaneciste. Re bien, es más, quiero amanecer mal para ver qué se siente. Por favor, cambie su actitud y verdaderamente verá milagros en su vida. Y recuerde, la bronca no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Hasta la próxima. Ay, mi César, qué placer escucharte, de verdad, qué bonito. ¿Verdad? Hoy usted se va a despertar diciendo gracias porque desperté, gracias por las bendiciones que tengo. Y si se encuentra alguien en la calle, dé los buenos días. ¿Verdad que le puede cambiar la vida a alguien? Una sonrisa. Y a veces se va en contra, le está diciendo que Rita, uno a veces viene con esta energía, estas buenas ganas, uno se está peinando frente al espejo. Dije, hoy me siento espectacular. Y se encuentra la vida que dice, ¿qué tienes? Te veo triste. No deje que eso le arruine el día. Recuerde que los pensamientos realmente son poderosísimos y nos convertimos en lo que pensamos durante todo el día. Así como dice César, repita, soy exitoso, soy espectacular, soy millonario, soy agradecido, saludable. Así es, por eso me gusta Despierta América.